Porque hay un caso que a ti como papá, a usted que nos está viendo, le puede, le puede conmocionar. A ver, que tu niña, tu bebé, necesite una intervención quirúrgica. Va a quirófano. Una vez más. Terrible. Pasó en Santa Cruz. Terrible. ¿Lo vemos en la nota? Qué terrible. Tenía razón, Miriam, es terrible que te pase algo así. Estamos justamente nosotros con Elton Masay en Santa Cruz de la Sierra, nuestro periodista que se encuentra con la madre, está con Carla, Carlos Ortiz se llama. Elton, buenas noches es una forma de decir. Te escuchamos. Buenas noches a todo el país, colegas. Estamos aquí en vivo en el velorio de Antonella Sánchez, una niñita de un año y un mes que falleció cuando entró al hospital de niños. Estamos con la mamá, la señora Carla Ortiz. Señora Carla, hacer este trabajo es un poco difícil. Por favor, cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que pasó con su bebé? Antonella entró al hospital el día 16 de junio por fiebre y por vómito. Nos informan que Antonella tenía una malformación anal y deciden operar. Pero como estaba con ese cuadro, ella recién la operan el 18 de junio. Duró la operación de 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Y desde ese momento Antonella no volvió más a despertar. Me la entregaron a mi niña ahora, después de 7 días. Me la entregaron, así como la ven, en un cajón, sin yo poder volver a ver nunca más la sonrisa de esa niña. Perdón. Los ojos de mi niña, que entró bien. Sí, Leonel, sí. Sí, perdón, ¿7 días pasaron? 7 días, 7 días para que le entreguen en el cuerpo. ¿Por qué se le practicó una autopsia? Perdón, perdón. Esta es la mamá. 7 días, perdón señora, ¿por qué pasaron 7 días? Pasaron 7 días porque Antonella después de que la sacaron del post quirúrgico, siendo que ella necesitaba una sala en terapia intensiva o reanimación, me la pasaron a medicina interna. Siendo que ella estaba saliendo de un post quirúrgico, me la pasaron a una sala normal. ¿Usted le informaron lo que estaban haciendo los médicos? Me informaron que no había cama, siendo que era una niña que salía de un post quirúrgico, de una cirugía muy fuerte. A ver. Ahora, ellos en vez de estar cuidando por ella, las 24 horas, fui yo que estuve cuidando a mi hija en una sala de medicina interna del hospital. ¿Usted me informaba que fue al hospital a pedir un informe médico de quienes habían intervenido en todo este caso? ¿Y le dieron el informe médico, los nombres de los médicos? Mira, hasta ahora el hospital de niños no me ha informado qué sucedió, porque yo exigí una auditoría médica, porque mi niña no volvió a despertar. Y hasta ahora nadie me dijo qué sucedió dentro de la cirugía. ¿Tiene alguna idea o tiene conocimiento de algún nombre de algunos médicos o alguien que pudo haber atendido a su bebé? Mire, no me quisieron dar un nombre. Que eso lo tenía que hacer con un requerimiento, con un abogado. ¿Alguna pregunta, colegas, que ustedes quieran hacer? Sí, señora Carla, a ver, lo primero. ¿Le hicieron a su pequeñita la valoración que es de rigor previa a la cirugía, ver si la niña tenía sus signos vitales correctamente, cuál era la valoración cardíaca, si le hicieron el test, la prueba de posible alergia a la anestesia, ¿hicieron todo eso antes de operarla? Le comento que lamentablemente el área de cirugía sí efectivamente le hizo la valoración, el área de cardiología sí le hizo la valoración, pero lamentablemente el área de anestesiología no le hizo la prueba a mi hija para saber si ella era alerista a la anestesia. Y hasta ahora, la persona responsable de anestesia no nos dijo por qué ella no volvió a despertar. Por eso es que usted está sospechando de una sobredosis de anestesia. Sí, porque hasta ahora no nos dan información, no nos dicen qué sucedió o qué medicamentos le pusieron a la niña, porque la niña a las ocho y media de la noche de ese mismo día de la cirugía ingresa a sala interna y la doctora de turno le dice que le estaban entregando a una niña con alto grado de anestesia y convulsionando a la niña con fiebre de 38.5. Yo no puedo entender cómo puede ser posible este estudio prequirúrgico, este análisis de la anestesia, yo entiendo, es un procedimiento estándar. Debería ser un procedimiento absolutamente estándar. Debería ser. Debería ser estándar, Miriam. Pero sabes que los papás, aquí un padre tiene que ser lo suficientemente celoso, chinchoso, molestoso, perdón que lo diga, porque tienes que irles recordando a algunos trabajadores de salud lo que tienen que hacer. Es una barbaridad, porque en realidad uno piensa, uno entrega a su bebé, nosotros que somos papás, entregas a tu bebito confiando en que estás entregando en buenas manos a tu criatura, a tu bebito, y que le van a hacer el estudio prequirúrgico, que le van a hacer el análisis cardíaco, como vos decías, Miriam, el análisis de anestesia. No puede ser posible esto. No puedo creer que no den una respuesta, una pregunta. Está con un abogado en este momento, está iniciando un proceso, ¿qué dicen las autoridades? Ya no, ¿qué dice el establecimiento médico? Porque ya entendí que no dan ninguna respuesta, no dan ninguna señal. Pero, ¿está haciendo un proceso legal, señora Carla? Yo estoy haciendo un proceso legal, pero ahora estoy aquí frente a ustedes, pidiendo ayuda a la población de Santa Cruz, a los abogados. ¿Tiene usted un abogado en este momento? Ahora no tengo ningún abogado, porque lamentablemente todo esto me cayó como balde de agua fría. No tengo los recursos para pagar un abogado. Por eso es que temo, porque este caso de mi hija quede impune, y las personas que fueron responsables queden libres y puedan hacer lo mismo con otros niños, como lo hicieron con mi niña. Por eso es que pido a aquellas personas que me puedan ayudar, para que no se quede esto impune y que la justicia, los fiscales y las personas que están metidas en el caso se aclaren, porque no es justo que mi niña, tan linda, y ahora me la entreguen en un cajón, diciendo que ella entró con los signos vitales viejos a cirugía. Ahora, aquí se estaría hablando posiblemente, digo posiblemente, de un caso de negligencia médica. Tienen que determinar la justicia, es una barbaridad. Tienen que determinar la justicia, no puede ser. Qué lamentable. Señora Carla, nos solidarizamos completamente con su posición, con su demanda, con lo que vaya a ser. Lo que le pedimos, por fuera, es no dejarlo acá. O sea, nosotros como medio vamos a estar súper comprometidos en dar la exposición a lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Cómo avanza el proceso judicial, el proceso de investigación, para determinar qué fue lo que ocurrió? Si hubo un caso de negligencia del anestesiólogo, determinarlo. Porque lo que usted acaba de decir es muy importante. Dijo, ya no por mi hija, sino por las siguientes criaturas que vayan a pasar por ese quirófano. Esto no se puede repetir. Nadie le puede devolver a la hija. Es un daño irreparable. Exactamente. Pero que no vuelva a ocurrir esto, que no le vuelva a ocurrir a otra familia, por lo menos que haya servido para algo. Para algo. No sabe cuánto dolor me produce verla a usted y ver a su hijita ahí atrás. Me dice una cosa muy triste. Le mandamos... Lo siento en el alma. Sí, le damos un abrazo de solidaridad, señora Carla, porque entendemos el dolor que usted está sintiendo. ¿Cuántas familias hemos visto a lo largo de los años que han sido víctimas de una práctica similar, Bueno, hay que averiguar todavía qué fue lo que pasó con Antonella, pero en muchos casos han quedado con parálisis en forma vegetal. Puede ser así. Terrible. El tema de la anestesia en una sala de cirugía es un tema bastante delicado y tiene que ser tratado por profesionales probos. Sí, probos. ¿No es cierto? Gracias. Señora Carla. Gracias, señora Carla. Que Dios le dé consuelo. Exactamente. Un abrazo grande. Bueno. ¿Qué se puede decir? Qué terrible, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay que averiguar todavía qué es lo que ha pasado, pero eso de que se queden callados en este hospital, tampoco está bien. No. Hay que dar la cara. Ante las cosas, cuando uno comete errores o cuando ha pasado algo que no estaba previsto, hay que dar la cara. Hasta para decir, bueno, hubo un problema con la anestesia. Sí. Hay que decirlo. No puede dejarle a la madre en la incertidumbre. Acaba de perder a su hijita. Imagínense el dolor. No existe. No hay un dolor así. Es horrible. No hay. No se puede comparar con nada y nadie la puede entender realmente lo que debe sentir en este momento la señora Carla. Cuando te tocan a los hijos... No. Ah, no. Olvídate. Bueno, ojalá que la justicia pueda determinar qué fue lo que pasó. Ojalá. Y que el hospital tenga una actitud más humana con la señora Carla Ortiz. Realmente nos ha conmovido este caso. Por eso es que estamos acá tratando de encontrar, a ver, alguna reacción en estas autoridades de este hospital donde operaron a la pequeña Antonella y donde lamentablemente... Es terrible. Ha perdido la vida. Vamos a hacer así la televisión. Hay que hacer cambios de 180 grados, hablar otras cosas. Pero tenemos que avanzar. No sabemos.